seguimos vienen dos negras y que pasa la por una mata y una blanca les vienen dos negras vea qué yo sí decía que este pedacito estaba más cortico que este una columna yo miro aquí amarilla blanca azul, amarilla, blanca mate, amarilla mate, blanca dos blancas, dos blancas blanca, dos blancas, dos blancas ah, esperen que aquí me equivoqué fue en la columna bajando que puse estas dos negras pucha hombre qué hacemos pero aquí hay negras que quedarían ah, claro esta que está aquí esta que dice aquí que es amarilla y blanca yo le puse dos negras vea, me equivoqué pero bueno visualizando cómo queda el diseño ah, va a quedar no va a quedar simétrico porque aquí abajo se quedó bien miren, aquí me equivoqué aquí es me di cuenta aquí con el conteo aquí viene una mate y una blanca y vean que tengo dos blancas porque miren que al otro lado está la negra y la blanca que es esta vea no importa ya, vemoslo así ahí me equivoqué es cierto y va a quedar este pedacito va a quedar más distinto que el de acá pero bueno no podemos yo ahora soy la leche derramada ya cuánto se avance bueno vienen dos blancas y va a pasar por dos blancas y vean no sé en qué momento es que entre más largo el diseño obviamente más probabilidad de equivocarse pero bueno es una mariposa y es muy irregular en los colores ¿no es cierto? vienen dos mates y voy a pasar por una mate y una amarilla dorada vienen dos mates tenia que que se me ha volteado toca voltearlo también vienen dos mates y paso por una mate y una dorada chuku así es para no separar talo porque ahí no bueno vienen dos doradas y se pasa por dos doradas aquí vienen dos doradas me volteo aquí también en la punta antes de que rengalo y paso por dos doradas listo ahora bien mire que mi aguja sale por acá si entonces debo coger esta esta dorada ah si me coge impar porque hay que tocar la vuelta y pasarla por ese azul esta azul realmente está allá arriba entonces miren aquí me va a quedar esto un poquito ahí como chiquito no importa porque esta azul estoy llegando por aquí esta azul debería caer entre entre todas si esta dorada que voy a poner debe quedar al lado si o sea esta doradita debe quedar al lado ah no esperen o estoy bien o si estoy bien voy a que me estoy enredando esperen un segundo paso pase lo siguiente mejor pase estas doradas por esta dorada meto por esta azul ah no tengo que dar la vuelta porque esta es la base para empezar a bajar si 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 no que me da miedo escucha me da miedo es que no me la deje acomodar ahí con los hijos tengo que hacer una vuelta lo que pasa fue a dos que están aquí esas dos amarillas doradas que están ahí voy a tocar la vuelta ayudar a que esta sea cómoda pero como esta está que le hace que me quede así no las voy a forzar mucho porque me da miedo que me reviente después paso por estas que están aquí así no las voy a forzar la voy a bajar así y esta azul que es la que está molestando debo meterla por acá negro y pues eso y tratar de forzarla para que me me la estructura la metí la metí al revés la metí al revés la metí al revés la aguja por donde no era la mariachi y porque tengo que bajarla después me va a quedar el hilo ahí ah que lia si me quedé ahí me va a bajar así que va me va a molestar más porque ya tengo que pasar el hilo así para que baja y me va a quedar muy grueso el hilo ahí se me va a ver mucho la ventaja es que es azul porque es que tengo que entrar por esta amarilla el hilo para coger estas dos negras cierto y esas dos negras pasan por las dos amarillas están ahí o sea va a empezar a bajar después de estas dos negras las paso por las dos amarillas ahora si ya el diseño es muy probable que se voltee no es cierto me quedo eso ahí todo extraño pero no importa la ventaja es que es azul no es que no importe sino que me va a volver a sacar la aguja y todo eso ahora me parece bueno después vienen estas dos amarillas doradas yo ya no me fijo por donde van a entrar ya otra vez porque ya ya el diseño no se va a voltear ya así es prácticamente imposible que se voltee porque ya tiene mucha estructura y aquí es cuando ya empieza a rendir el tejido ¿por qué? porque ya tiene base cierto ya no hice equivocar vienen dos mates otras dos mates y dos amarillas doradas hasta aquí ya no empiezo a hacer corte vacía vienen dos mates listo otras dos mates y dos amarillas doradas vean que uno pasa por dos porque estamos en periodo de doble y aquí ya pues aquí ya el tejido empieza a rendir más porque ya no hay que estar viajando de tantas cosas viene dorada y mate y después dos doradas entonces viene dorada y mate dorada y mate y después dos dorada y negra y después dos dorada y negra y después dos negras y después dos negras y después dos negras y después dos dorada y después dos doradas y después dos doradas y listo ahí viene la simetría entonces viene negra y dorada, terminamos esta y si dejamos el video hasta ahí si les prometo, me estaba encarretando ahí, negra y dorada por cierto, negra y dorada y después, dos doradas uy, qué pasó las dos doradas, como acabando la estructura aquí se debe mostrar supuestamente la simetría pero aquí están los dos negros de ahorita que me equivoqué pero ya lo otro, supone que debe estar simétrico bueno, seguimos, viene mate y dorada, no es cierto y después, dos doradas entonces viene mate y dorada mate y dorada mate y dorada y después, dos doradas después viene dos mates y otras dos mates y después, dos doradas ahí vienen dos pares de mates y amarillas mates y dos pares de amarillas mates ahí viene una viene un par otro par entonces viene dos doradas entonces vienen dos doradas eso es lo que dice el diseño yo no eso es lo que dice el diseñito el diseñito bien bonito bueno después vienen dos negras entonces por último según eso vienen dos negras ahora hasta aquí y ya vamos a dar la vuelta para tejer hacia arriba a mí me gusta tejer hacia arriba así tenga que leer hacia arriba o hacia abajo el diseño vamos a colocar esta última pala de firmeza deslocamos esta azul para que no me vaya a desbaratar fácil deslocamos esta azul pasamos por las dos negras ahí se va a destemplar y se destempla siempre cuando no hace eso entonces queda así no jala la azul o en la segunda más bien en la otra metamos la otra para que quede más firme deslocamos estas dos negras y las pasamos ahí sí jalar y que quede firme ¿no es cierto? es mejor mejor así para darle más firme entonces aquí jalamos la azul para que todas esas sean como ven y jalamos otra vez entonces ahí se acomoda la azul está como una chiquita no, está bien entonces miren así va quedando el diseño para que tenga más estructura pues sabe más bonita entonces nos vemos en el próximo video se cuiden mucho y ¡Chistú!